hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de rescate de daisy y bueno vamos a jugar y yo de hace mucho no jugué un car no un juego de cartón negro el último fue el de tom y jerry bowling hace dos semanas más o menos y infiltrados vamos tenemos que ir a esta de isi y tina silencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y Aurora? ¡La hemos cagado! Muy bien, seguimos Persecución Muy bueno Persecución ¡Oh no! ¡Corre Nace, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, venga! Hay que tener cuidado Gumball, Gumball ¡Darwin! ¡Ahí tuve! ¡Ahí tú! ¡Ahí tuve! ¡Ahí tuve! ¡Ah! Y bueno, estamos llegando ya al final Y parece que vamos a ganar Ay, cogimos A ver La ultima Listo Ay, que más Hay dos Me hace baile cachando Voy cachando Bueno, nuestro puntaje de 7.899 ¿99? 95 Y bueno chicos, a este video le pueden darle like o suscribirse, cualquier cosa Y nada más Chau chau